UNIDAD DE APRENDIZAJE 1 Aplica sistemas de magnitudes y unidades físicas para cuantificar diferentes fenómenos físicos. Introducción La física es una ciencia empírica. Todo lo que sabemos del mundo físico y de los principios que rigen su comportamiento se ha obtenido a partir de la observación de los fenómenos de la naturaleza. La física es la ciencia natural que se ocupa de la materia y la energía y sus posibles interacciones. Como la descripción de un fenómeno físico requiere del establecimiento de cantidades físicas mediante las cuales se puedan expresar las leyes físicas, iniciaremos con el estudio de la sistematización de las magnitudes físicas. Una magnitud física es un ente mensurable, sea en forma directa o indirecta. Las magnitudes mensurables, expresadas con números acompañados por sus respectivas unidades, pasan a ser objetos matemáticos que pueden tratarse como tales, es decir, a través de ellos se aplican las matemáticas a la física. Por ello es imprescindible la expresión de cada magnitud como un número seguido de las unidades respectivas. Para poder expresar las magnitudes físicas con números es necesario un sistema de unidades. En nuestro país, se usa el sistema internacional, antes conocido como MKS, porque tiene, como unidades principales para la mecánica, el metro, el kilogramo y el segundo. En la actualidad coexisten, aunque no son oficiales, otros sistemas de unidades. Un ejemplo de lo dicho es el sistema inglés, que tiene como unidades principales el pie, la pulgada y el segundo. Los sistemas técnicos usan como unidad principal el kilogramo fuerza o la libra fuerza, como unidad de fuerza. La masa pasa a ser una unidad derivada. Sin embargo, el sistema oficial en todo el mundo es el sistema internacional. Finalmente, ya definidas las magnitudes físicas y sus unidades de acuerdo a los sistemas de unidades, estudiaremos cómo convertir unas unidades a otras mediante factores de conversión. Resultados de aprendizaje. Aplicar la nomenclatura del sistema internacional. Convertir unidades del sistema inglés al sistema internacional y viceversa. Contenidos de la unidad. 1 1 1 Magnitudes físicas. 1 1 2 Unidades de medida. 1 1 3 Sistemas de unidades. 1 1 4 Conversión de unidades. 1 2 1 2 2 3 4 4 9 9 1 1 2 3 4 6